Vale, como podéis ver las paredes están estampadas con un bonito papel pintado que se ponía antiguamente, ahora ya no se lleva A ver si está abierto aquí Oh, 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 chaval, parece la mansión de Resident Evil Es Resident Evil Increíble, eh Que buena, chaval ¿Qué pasó, chavales? Bienvenidos a Nicomelic un día más Hoy os voy a enseñar cómo entrar dentro de una casa que está cerrada supuestamente Pero hemos encontrado un método para entrar Lo primero que tenemos que hacer es Venir aquí, obviamente Obviamente, eso es la idea, falta Nicomelicera Y esperamos a que pase el personaje ese Vamos, pasa, hombre ¡Capullo! Vale, ahí vamos para atrás Ahí vamos, va cuadrado, va cuadrado Despacito Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no Vale, ahí va bien Vale, un poquito más, dale un poquito más Ok, os voy a enseñar un secretito que vais a flipar, chavales Vais a flipar Como no hay flipar en tu vida Entonces metemos esto aquí, lo damos un poquito más para atrás Sabes que subo un poco ahí en la escalera Un poco más Un poquito más Vale, ahí Bajamos Ahora, supuestamente Vale, me voy a cagar en esto Ah, sí, sí, vale, vale, vale Sí, vale, sí, vale Bien, bien, bien Vale, ahí está, bien Vale, y ahora ¡Va! ¡Oh! ¡Joder! Vale, 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 vale Entramos, entramos, ya está, ya está, ya está Chavales, ya está Ya está, por Dios ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva la pepa! Vale, entramos para adentro Sacamos la escopeta o cuchillo mejor Por si hay que matar a alguien, no hace ruido Y entramos, entramos sin miedo, sin miedo Sin miedo, sin miedo Ni poder Vale, aquí veréis que hay un cristal Pero no pasa nada Porque le hacemos así Esto Y ya podemos entrar Bienvenidos al secreto de Red de Arredetion 2 Online El secreto me yo guardo en la historia de la televisión ¡Oh, Dios! Como podéis ver, hay un armario de oro aquí ¿Lo veis? Es un armario de oro Es una casa de lujo, la verdad Aquí podemos encontrar de oro, dinero, armas Todo lo que quieras encontrar y mucho más Vamos a ver si se puede abrir Aquí está el taquillón ¡Es un armario de oro! A ver, le voy a hacer una foto porque es que me merece la pena, eh Ese es realmente bello, es Ese es Vale, ya A ver, vamos a abrir ¿Qué encontraremos en el armario de la muerte? ¡Oh! A ver ¿Qué es? ¡Joyas! ¿Cuántas? Anillo de platino Cadena de platino Vale, cerramos el armario Es tan bonito que me merece la pena cerrarlo ¡Qué bonito es el armario, eh! De verdad Va a seguir resistiendo ¿Para qué va a encontrarlo? Nada por allá Nada de nada A ver, a ver, a ver A ver la chimenea Que la chimenea se le va a guardar dinero Tampoco ¡Oh! Eso también es de oro It's gold It's gold bath Gold bath Abrimos aquí ¡Oh! Está abierto Bien, 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 bien Vale, como podéis ver Las paredes están estampadas Con un bonito papel pintado Que se ponía antiguamente Ahora ya no se lleva A ver ¿A ver si está abierto? ¡Oh! Está cerrado Está pisado Está pisado Happy A ver ¡Qué buena la casa, eh! Me gusta, me gusta Me vendría a venir aquí Me gustaría Restregarme por esa alfombra Vale, hay un capullo ahí abajo Tío Espero que no me venga Joder Últimamente digo más palabrotas No sé Estoy desorientado Aquí tenemos otra habitación ¡Oh! ¡Qué bonito! Es doña Magdalena Es una mansión, eh Una mansión secreta Ahí hay cajones Lo importante son los cajones ¡Ah! Tampoco se puede abrir ¡Oh, Dios! ¡Una, una, una! ¡Una! ¡Una bañera! Dime que se puede abrir esto Bien, bien, bien Aceite de serpiente Lo tendremos en el próximo cajón Sabemos lo que sabemos Después de la publicidad Ahí Tampoco Oye, no me fío del tío ese que subió Voy a sacar las copetas Porque como un hombre Se va a llevar un tiro en la cabeza Que no lo va a reconocer Ni su abuelita Aquí no nos venía Como entra aquí alguien No lo va a reconocer Ni su abuelita Bueno, esto ya está registrado Registrado Allí tenemos que ir por aquí A ver Creo que aquí Podemos salir Bien Cerrado ¡Qué bueno encuadro ese, eh! ¡Es la última cena! Hace otra foto ¡Venga! Podemos entrar aquí Cerrado Aquí ¡Oh, oh, oh! Chaval Parece la mansión de Resident Evil Es Resident Evil Increíble, eh Qué buena, chaval A ver Esto es el pasillo También vamos a registrar Primero aquí Por los libros Esto hay que registrar todo Porque puede haber Cualquier sitio puede haber Incluso esa baratija Lo mismo se puede abrir Solo Dios sabe Vale Aquí sabemos Que, eh Ahora Una vez registramos todo Podemos saltar por aquí Y bajar Si no se puede bajar por otro sitio Y bajar por ahí, ¿vale? Lo tenemos ahí Ah, pero se puede bajar Lo hemos visto ahí Que hay una bajada Entonces, bueno Ya está todo registrado Arriba Vamos para abajo A ver ¡Madre mía! ¡Mero qué cuadro! ¿Quién es ese caballero? ¿Qué? ¿Quién es ese? Es Felipe VIII Y ahí, ¿quién es? ¡Señora! A ver, a ver, a ver Se vuelve la dueña de la casa Ahí parece que hay una nota No Es tan grande la casa Vamos a empezar desde la esquina Hasta luego Tiene buena arte Tiene buena arte Eso que suena Es que le voy haciendo fotos Mira, una ¿Cómo se llama ese instrumento? ¿Un arpón? Un arpa Un arpa El arpa El arpa de Noé Una cajita Voy registrando Para ver si puedo ir abriendo las cosas De momento aquí Nada Esto es la salida Vale, vamos a hacer primero El ala este De este lado Y luego ya nos metemos para el otro ¿Vale? Poco a poco Poco a poco Tranquilidad No tenemos que dejarnos nada Porque en cualquier sitio Puede haber un montón de plata Y cuando digo plata Me refiero a dinero Ahí tienes al señor McGregor En todo su esplendor El dueño y propietario De esta mansión Que murió En un accidente De aeropatín La vajilla nunca había sido usada Nunca había sido usada La vajilla nunca había sido usada No podemos salir La cocina Oh Seguro que aquí hay varias cosas para comer No podemos registrar No podemos registrar Una cocina amplia De la sala Vale, la cocina ya está No hay mucho trabajo Vale, pasamos a la izquierda De la planta baja Cerrado Solamente puedo decir Escrituras Aquí, aquí tiene que estar la planta Este es el despacho del señor La cacho mansión Fíjate Es increíble Pero no encontramos la plata de momento No encontramos un poquito de joyas Pero nada Para tirar coletes tampoco Ahora, hay esta mesita aquí Pero bueno Aquí es donde se escondía el señor a fumar Porque no sabía su familiar Que él fumaba Entonces él se escondía ahí Y donde se fumaba sus puros Han encendido el fuego Sin que yo me viera Oh Y él se fumaba sus puros ahí Pues tenemos que salir De alguna manera Vamos a buscar la salida Si no podemos salir por aquí abajo Pues la única salida será Por donde hemos entrado Me imagino Vale, la planta baja Nada, simplemente Hay curiosidades Por si quiere venir a investigar Lo que tiene son dos joyas arriba ¡Abridme! ¡Abridme! Y tampoco hay sótano Cosa que me extraña Pero en estas casas Siempre hay algún secreto En el sótano Pero esta vez no hay Así que nada Lo vamos para arriba Ya está todo registrado Creo Por aquí Bueno pues salimos De la casa Por donde hemos entrado Y ya está Este es el El secretito Que hemos descubierto En Red de Arredion 2 Con su armario dorado Que bonito Que hermoso Y para salir nada Simplemente pues salimos por aquí Y bajamos por ahí Y ya está No hay más Ni menos Así que nada chavales Un saludo Muchas gracias Por ver el vídeo Dale dislike Si eres de los que da dislike Y dale like Si quieres darle like Tienes dos opciones Hay dos tipos de personas El que entra Lo ve Y le da dislike Y el que entra Lo ve Y le da like Y a tres Y el que entra Lo ve Y no Ni like Ni dislike Ni nada Así que bueno Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Si quieres saber la ubicación Manda un mensaje Abajo Y te lo pego ahí Un saludo chavales Y nos vemos en el siguiente vídeo Y Copelic Ha patrocinado Esta arma rana Chao chao Este arma que lo compré Para pescar patos Pero es una auténtica taca Este si puede Este si Tengo aquí una escopeta Para arruinar ¡Para cámpe de aquí! ¡Para aquí me quedo en el siguiente vídeo! ¡Chavales! Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!